Decirte que te quise, como nunca lo hice Y escucha decir que tú también O sea, hoy martes, obviamente, va a salir el capítulo Así que, con The Legend of Zelda, donde lo habíamos dejado la vez anterior Que estamos pasando lo que es la caverna de los Goron No sabía qué es lo que había que hacer Pero ya sé qué es lo que hay que hacer Tengo que montar al rojito que está al lado de acá O será que me lo volvieron a cerrar Es posible que me lo hayan vuelto a cerrar Sí Ah, no, vale, allá, ese, ese, allá Debo ir hacia ese, debo ir a ese, debo ir a cambiar aquí la flexibility ¿Por qué hay por dónde subir? Claro que sí O claro que no Vamos a irnos por aquí, más bien Muy bien, aquí Esperamos a subir y lo que hay que hacer aquí es tirarle bombas a los dos ojos de esa cosa que hay Y eso lo hacemos desde el puente que hay en la parte de arriba Aunque desde aquí podríamos hacerlo, pero vamos a intentarlo Primero que todo Vamos a esperar Cama Bueno, ahora sí, nos vamos al puente Y desde el puente quedamos en la parte de abajo de Aquí, a un lado Uno Vamos a usarlo Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Poquitico, 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 poquitico Ahí, vamos a ver si hay Efectivamente Abrimos uno de los ojos Mmm, bien hecho Y aquí Calma, calma Poquitico Ahí Y el segundo ojo Y ya podemos ir hacia la boca de abajo Ya abré la boca Y ahí es donde está el monstruo Perfecto Lo intenté la vez anterior, pero sin mucho éxito Porque digamos que no soy muy bueno en ciertas cosas Así que vámonos para acá ¡Uhú! Abrete el sésamo Y entramos Ahora vamos hacia el lugar donde está el último monstruo Y etcétera ¿Esto es qué? ¿Un hueco? ¿Por qué? Adiós Vamos a la gresita, por favor Muy amable, muchas gracias ¿Qué hice yo? No sé Ojo aquí Aquí Ah, amigo Apreste el botón No me jodas Adiós pues Dame sangre otra vez Me hace el favor ¿Para qué me la quito? Muy bien Vamos a correr algo hacia acá ¿Pero qué podrá hacer? No Exacto Ah, amigo Entonces tengo que tirar algo allá ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá tirar? Mi idea De aquí vengo O de aquí vengo Sí, de aquí vengo Entonces vamos por aquí a ver Aquí nos vamos a encontrar Algo para poder descubrir ¿Qué hay en ese camino allá? Ok, una cueva interesante Vamos a ver qué más hay por aquí ¡Oh! Mejorás Adiós pues Ay, sangrecita Bueno, quedo aquí Ojo por aquí Ojo, 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 ojo Vamos ahora por aquí Climb Muy bien Ahora por aquí No, 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 no No me jodas No me jodas la historia Por favor, Link Muy bien Muy bien Ahora aquí Muy bien No, no, no Climb No me jodas Adiós pues Prueba mi sangre Por favor No me jodas Ni mergas Bueno, vámonos aquí Ay, pero como estoy haciendo Esa estupidez Así Por aquí Por aquí Ahora sí Ahora por aquí Y ahora derechitos Empieza hacia acá Muy bien Muy bonito todo Y aquí venimos No No, de aquí no venimos Ahora por aquí No me jodas Tenía el tarrito Lo hubiera cogido Esa dama Va a servir Infinidades Vamos a ver si vuelven Aparece los tarros Con cosas Aunque no creo Buena madre Bueno, bendita Una rupia Ahora por aquí Me imagino Que voy a correrlo Por acá Me imagino No tengo ni idea No Así que me toca Tirarlo por allá A ver si que Vamos a tirarlo por allá A ver qué pasa Si señor Se tira por abajo Ahora esto Que gallinazo No venga a molestarme Aquí la historia Ojo Si bien A molestarme la historia Porque puede No, no, no No, no Link, link, link Ay, ay, pero Eso, eso, eso Bien Ahora el otro A verlo Se sabía Que venía Dame Lidia Muere Dame sangre Devuélvame mi sangre Por favor Gracias Muy amable Hijo de murciélagos Bueno Vamos a ver aquí Ya abrimos Definitivamente La puerta Cerreta Oh, sí A ver si nos podemos ir Hacia donde está el monstruo ¿Cuál será el monstruo? Ni idea Vamos a ver qué es ¿Qué es esto? Bombitas Muy bien Ya tengo las 20 bombitas llenas ¿Y ahora qué? No hay nada por aquí Ok ¿Y si podemos ir a una bomba aquí? ¿Y si podemos ir a una bomba aquí? ¿Y si podemos ir a una bomba aquí? ¿Qué pasa allí? Nada O sea que Oh 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 Eso se habría poniéndole bombas al otro lado Monstruo ¿Qué será? Es gigante Ya me di cuenta Ay, ¿qué podrá hacer? Debo tirarle dentro de la boca Las bombas Obviamente No hay debo atrás No hay debo atrás Es esquivado Ay, no me jodas Eso que se va a vueltas Eso no lo sabía yo Dale, tiralo, tiralo, tiralo Boom Paquete, paquete Sí señor Sí señor Así se derrota Así se derrota Así se derrota Ah, tengo que darle Tengo que darle No me jodas Muy bien Sigue dando vueltas señor Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a sacar esto Muy bien Ahora sí A darle espadazo Era solo uno No, 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 no Voy a seguir ¿Cómo es posible esto? O sea, me quiero encontrar de frente aquí Venga, a ver Muy bien Venga, a ver Muy bien Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo No, 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 no Fue nada más un golpecito Muy bien Esto está muy bien Vamos a sacar una de las telas otra vez Ojo que está dando vueltas otras veces por ahí Ojo, ojo ¿Dónde está? Toma lo tuyo, huevo Ojo, 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 ojo Bien Esquivadísimo Muy bien, muy bien Choque sea Vengase para acá Eso Pero qué bien Muy bien Muy bien Era más sencillo de lo que parecía Facilito, facilito De vueltas Y vaya así A la lava sube y lava baja Para que me seque esa lava, por favor Oh Qué bien, qué bien, qué bien Entonces aquí nos van a dar la piedra roja De los Gorons Esto va a estar excelente Va a estar excelente si nos dan la piedra de los Gorons Aquí Sí señor Se secó La lava Un corazoncillo Abre que bien Un contenedor de corazón Perfectísimo Muy bien Y ahora Salimos de aquí De esta cueva Perfecto 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 Aquí cayó justamente Doraima ¿Cómo se llama? Daruña Casi Bien hecho Porque así se saludan ellos Gracias a ti podemos otra vez comer las deliciosas rocas de la cueva de Dodongo Hasta que nuestros estómagos exploten Qué aventura tan salvaje Haré una historia increíble No puedo creer Que los Dodongos de repente Aparezcan No, no, no puedo esperar que aparezcan en grandes números Y que esa gran roca que nos bloqueaba la cueva Oh, todo este problema Ha sido causado por el ladrón Gerudo Ganondorf Él dijo Dadme Dadme la piedra espiritual Solo así abriré la cueva La cueva para ustedes Y tú En la Por otra parte Arriesgaste tu vida para nosotros Chico Me caes bien ¿Qué tal si te conviertes en uno de nuestros De nuestros Hermanos? No hay grandes ceremonias envueltas Solo toma esto Como una prueba de nuestra amistad Oh, la roca Qué bien Sí, 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 sí Interesante Oh, sí, ya tenemos otra de las tres piedras Obteniste el rubí de Goron Esta es la piedra espiritual Del fuego Pasado por los Goros Ok Muchas gracias Muy amables Y Colecciona Las dos piedras espirituales Tienes una más que encontrar Listo Para tener las tres Y volvés allá Hermano Has mejorado tus Tus habilidades Como viajas ¿Cierto? Parece que sí Entonces Ya tenemos esta pasada Debes ver a la gran hada En la montaña muerta Ok Bueno todos Vamos a ver A nuestros hermanos Ok Vamos a ver ¿Qué pasa? Oh sí, oh sí Oh sí ¿Qué tal? De un gran abrazo Goron Le tocó salir corriendo No pudo Le tocó aguantarse Un abrazo Unas piedras Por el link Muy bien Ahora ¿Qué debo hacer? No tengo La menor Idea Vamos a hablar Con Navi Ah ¿Qué me dice Navi? No me dice nada ¿Qué dice usted? Señor Hablemos con este Ellos dicen Que el hada Vive en la cima De la montaña muerta O sea aquí Si quieres irte Hasta la montaña Mejor que tengas Un gran escudo Contigo Claro que puedo Ya Claro que porque Tengo bombas Vamos a irnos hasta acá Y hacer Todo lo que tenemos Que hacer acá Dale, dale Dale, che bombi Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ojo Una rupeada Muy bien Vamos a tirar Esta aquí No, no, no Hombre Pero ¿Cómo haces eso? Ay 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 Vamos a ver Si puedo hacer Algo interesante Ok Se está anocheciendo Así que vamos a Encontrar peligros Por aquí Bueno Otra vez ¡Bum! Ay Arriba Ay Bien Bajo nuestro peso Lo hicimos Pero fue logrado Conseguido Y hecho Vamos aquí Ojo Muy bien Esta es Ojo Listo La gran fairy Perfecto Una vaca Ojo Debo hablar con la gran vaca A ver que me dice Ojo Tengo que decir ¿No puedo hablar con ella? ¿Por qué no puedo hablar con ella? ¡Ay, sí le pongo leche! Espera, a ver qué hay por aquí, por este lado Bueno, lo subí otra vez Vamos a ponerle el tarrito Porque yo tengo un tarrito, un tarrito Que debe tener lechita Bueno, en este caso no debe tener lechita Vamos a ir por aquí Efectivamente, dale aquí Vamos a ponerlo aquí, ¿dónde está el palo? Perfecto Claro, vamos a guardar Y vamos a usarlo aquí No ve Venga, ¿y esa vaca qué me dice? ¿Por qué no me dice nada? Vaca, pero si me da algo, pues Vaca, vaca, hablame No me dice nada Vamos para arriba otra vez Bueno, hay una gran feria ahí Pero parece que es O de día Que es otra de las opciones Que podemos investigar Vamos a investigar si es de día Vamos a estar aquí Perfecto Eso no es No es No es O de día Tampoco Tampoco Es esa Ahora si para que se caiga el día A ver si de pronto no me sale una vaca Sino que me sale otra cosa Ok Sigue siendo una vaca Bueno hay que hacer a la vaca entonces Vamos a ver que es la vaca Esto es que No pasa nada Así que Y se lo doy espacio No pasa nada Tampoco Así que vámonos de aquí No se puede hacer nada aquí Por el momento Así que vámonos hacia abajo Allí está Ah no no Es que es en la cima de la montaña O sea para arriba Más arriba y allá Oh 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 No me, no me, no me, no me, no me, no me Es esta Muy bien, escaladito, muy bien, muy bien, muy bien Ojo con esta, que no me vea, que no me vea Debole la escala, muy bien No, 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 no No me ves, no me ves No Ay Ok, me subí antes más Muchas gracias Oh, oh, calma, calma, calma Ok Sí, ya sé Adiós Sí Adiós Muy bien Oh, oh, calma, calma, calma Muy bien Tenemos una balibiris Y aquí arriba es donde debe estar el hada Uy, el gallinazo Lo has hecho muy bien venir hasta el camino hacia aquí arriba Esta es la parte sagrada de la montaña Y dice que las nubes que la rodean, este pico Reflejan las condiciones de la montaña de la muerte Cuando luce normal está en paz Escalando hasta la cima de acá Pueden demostrar cuán inteligente eres Ahora quiero ver Que hagas otro movimiento especial La granada Vive en la cima de esa montaña Y te dará una nueva habilidad Ella es la líder de las hadas ¿Lo sabes? Esperaré por ti aquí Para llevarte abajo puedo ayudarte Ahora ve O sea, aquí Guau, 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 guau Que me ira nadar ¿Dónde estoy? En el cráter de la montaña principal Sí, será ahí Ah, para allí no es sino tocar la canción de Saria Y sale va a pinturar Alan, hace mucho calor aquí No podemos estar aquí mucho tiempo Ay, 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 cuidado No, 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 no No, 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 no Cogemosla y vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Cuatro Tres Dieciséis segundos Aguantamos No, yo no puedo hacer eso así Eso es que vamos a poner una bomba aquí Por ahí encuentro algo interesante Antes por aquí, no por allá Claro que sí Es aquí, es aquí, es aquí Y decime que tienes haditas por aquí dando vueltas ¿Y ahora qué hago? Ah, amigo, tengo que tocar, obviamente Esa es la canción de Saria, obviamente De Saria, no, de Lulavai, Zelda de Lulavai Esa es la canción de Lulavai Esa es la canción de Lulavai Esa es la canción de Lulavai El Hada ¿Qué? Hola, Granada Dame pues algo interesante Deme el traje para poderme meter allá en el coso de fuego Porque si no me van a matar allá Y deme sangre Bienvenido, Alan Soy la gran Hada del Poder Voy a darte una técnica de espada Recibelo ahora Ok, recibamos O será que me van a dar un traje Bueno, sangrecita Primero de todo Bueno, bien, entendí Técnica de espada Spin Attack Oh, sí Apreta B Luego suelta el B Déjalo apretado Ahí está Si quieres Soltar más energía Sin cargar tu arma Solo Oh, solo arrota la flecha una vez Sin usar B What? Cuando cargas el poder de un ataque Un ataque giratorio El poder mágico se consumirá Presta atención De tu barra mágica de poder Oh, es un mensajero de la familia real, ¿cierto? La próxima vez que estés en tu barrio Debes Debes darle A un amigo mío Ah, bueno O sea, que salude a un amigo mío Que vive en el castillo de Hyrule Ella seguramente Te hará otro nuevo poder Pero, amigos Nos están dando los poderes Ya Listo, 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 listo Cuando tengas el poder Vuelve a verme O sea, tengo ese poder Y vuelvo a verlo Bueno, hasta Ya tengo la barra de poder Eh, sí Ahí me recuperaron la sangre Sí, pero deberían haber Fades ahí Rondando Sería muy genial Casi podría coger siempre Porque no me maten tan fácil Tan fácilmente E iréjotamente Bueno, aquí Me va a joder otra vez El calor Tengo 16 segundos Para llegar hasta allá Bueno, ya tengo 40 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos para abajo Eso es que No, yo aquí no puedo hacer No, me maté Me maté Vamos, volvemos aquí Tenemos 30 segundos No, buena idea Mejor me voy acá Solo metí 16 segundos Necesito traje Para poderme meter A la cosa de Así que Así que Mejor me voy De acá Vamos a continuar ¡Woo! ¡Brackete! Vamos, vamos, vamos Vamos Bien Salimos de acá Sin muchos dolores ¡Eso! ¡Eso! Hola Eres increíble Destruyendo los dolongos ¿Te importaría Llamar a mi gran hermano? ¿Cómo lo llamo? Con... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tararán? Tampoco 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 Es que es Tampoco Eso sí es ¿Quieres hablar con Saria? ¿Cierto? Bueno, hablamos con Saria ¿Hablan? Es Saria ¿Puedes oírme? ¿Estás coleccionando las piedras espirituales? ¿Tienes una más que encontrar? ¿Quieres decir La del agua? ¿Cierto? El gran árbol de Eku Una vez me contó Que el gran rey Zora Líder de los Zora El que manda ese dominio La tiene No Ah, listo Antes me toca buscar a los Zora Pero eso lo haremos En un próximo capítulo Ya hemos hecho esto Se hizo entre varios días Porque no estuve en mi casa Así que Por eso no puede grabar más Y bueno Lo veremos en una próxima ocasión Creo que será el próximo jueves Esperemos que sí Para ir al dominio de los Zora Así que Yo soy Alan Y esto fue El Colmo Games Adiós The Lion of Zelda Alito de Paz Capítulo 6 O 5 O 6 Adiós Adiós